¡Ey! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Good morning, C. García! ¡Buenos días, Henry Portes! ¡C. Fri Puello, buenos días! A ver, vamos, Jeffrey. Bueno, señores, tal y como decíamos antes de la pausa de los comerciales, en esta ocasión, pues estaríamos recibiendo a Benjamin Gallo Marín, pues es estudiante de medicina de la Universidad Brown, y pues estaremos hablando de un tema muy importante, y más ahora que el verano apenas empieza, C. García. Así es, así es. Por supuesto, hay muchos mitos sobre la piel, y quisiera, bueno, primero darle la bienvenida. ¡Buenos días, Benjamin! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Mira, Benjamin, los caribeños, comenzando por ahí, los hispanos y sobre todo los caribeños, tenemos la creencia de que si eres de piel oscura, si vienes del sol canicular, como decimos, pues no necesitas protector solar. ¿Qué hay de verdad en esto? Esa es una creencia muy común, la idea de que las personas que tenemos pieles más oscuras no necesitamos protector solar, pero verdaderamente eso no es cierto. Cualquier persona con cualquier tipo de piel puede desarrollar cáncer en la piel, el cual es causado por el sol. Entonces, si es cierto que el color en la piel protege cierta cantidad contra el sol, pero no obstante, no es una protección absoluta del 100%. Entonces, por eso es recomendado que todos ocupemos protector solar. Mencionas la palabra cáncer en la piel, pero ¿qué es el cáncer de la piel? Esa es una muy buena pregunta. El cáncer de la piel resulta cuando células en alguna parte de la piel empiezan a dividirse sin control. Entonces, lo que significa es que eso puede llegar a destrucción del tejido local, lo cual puede destruir la piel, destruir la arquitectura de la piel, pero más importante, eso se puede esparcer a otras partes del cuerpo, por ejemplo, el melanoma, que es el cáncer de piel más serio que existe, tiende, por ejemplo, a esparcirse al cerebro, por ejemplo. Y eso, obviamente, es lo que puede facilitar la mortalidad de estas condiciones. Benjamin, ¿quieres presentarnos a un amiguito que suena ladrando por ahí? ¿Quién es? Oliver. Está, está hablando por ahí, Siegfried, tiene la pregunta. Sí, buen día, Benjamín. Fíjate, yo, a mí me encanta usar los bronceadores, no lo que le llaman blockers, los bloqueadores, sino los bronceadores. O sea, lo contrario. Lo contrario, que es como para absorber ese colorcito caribeño que a uno le gusta en verano tener. ¿Cuáles son los signos y síntomas del cáncer de la piel y si tú recomiendas los bronceadores? Entonces, para la primera pregunta de cuáles son los síntomas de la cáncer de la piel, creo que el síntoma más sencillo de detectar es cualquier cambio en tu piel. Entonces, por ejemplo, si ves una mancha nueva, igualmente si tienes una mancha en la piel, un lunar, algo por ese estilo, y tú notas que ha cambiado, eso es probablemente tu señal más importante. Otras señales que vemos en los lunares, en las manchas, son, por ejemplo, si no tienen simetría, si tienen más de un color, si están creciendo rápidamente, si sangran, si duelen, si pican, por ejemplo, si aparecen en una cicatriz. Entonces, hay varios síntomas. Entonces, la recomendación que le damos a la gente es que si notan algún cambio en su piel, lo más adecuado es visitar a su médico o a un dermatólogo para poder determinar si esto necesita ser explorado más. Con los bronceadores, en los últimos 30 o 20 años, a través de investigaciones científicas, nos hemos dado cuenta que el broncear, o sea, el tanning, como lo dicen en inglés, es suficiente daño solar hacia la piel. Entonces, desgraciadamente, representa daño a la piel que contribuye al cáncer de piel. ¡Ay, Dios! Nos podemos poner cremas y todo eso para acelerar el proceso por motivos cosméticos, pero verdaderamente es considerado también quemaduras que afectan la integridad de la piel. A la hora de hacer ejercicios, de ir a la playa, de exponerse al aire libre, Benjamín, ¿qué hora del día es cuando los rayos solares son más peligrosos? ¿Cuál es la recomendación que hay? Muy buena pregunta. La recomendación que damos es evitar el sol entre las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Simplemente ese es el tiempo donde el sol está más caliente, como decimos. Eso no significa que si vamos a salir a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde no nos vamos a poner protector solar. También lo vamos a hacer. Pero si hay algún momento a donde sería bueno buscar la sombra o asegurarnos que tenemos todo el protector solar que tenemos, es entre las 10 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, todo el respeto para los trabajadores, muchos de ellos de la construcción que se exponen durante estas horas, haciendo las horas más fuertes. Y el landscaping, muchachos. Claro, aunque tú lo ves que ellos usan sus mangas largas, pero me imagino que el calor sofocante también les afecta. Durante el verano, Benjamín, ¿hay más riesgo de cáncer de piel en nuestros países tropicales que en Rhode Island y en regiones de Nueva Inglaterra? Sí y no. Entonces, es cierto que conseguimos la mayoría del sol en el verano porque estamos afuera, estamos en la playa sin camisa, etc. Pero también podemos recibir sol en cualquier parte del año. Podemos recibir sol en el invierno. Podemos recibir sol cuando esté lloviendo afuera. O sea, incluso si está nublado, todavía tenemos recepción de sol. Entonces, sí es probable que haya más efecto en la piel en el verano, pero no necesariamente estamos diagnosticando más cáncer de piel en el verano. Me explico, el diagnóstico puede venir en cualquier momento del año. Y en nuestros países tropicales es muy difícil verdaderamente saber la incidencia de cáncer de piel porque hay muy pocos mecanismos de detección de cáncer de piel a nivel epidemiológico en Latinoamérica. Entonces, sabemos que existe ahí, pero no tenemos números exactos. Entonces, yo diría que cualquier número que encontremos en el Internet de la cantidad de cáncer de piel en Latinoamérica es probablemente un número, una estimación muy baja. Estamos hablando con Benjamín Gallo Marín, estudiante de medicina de la Universidad de Brown. Se estará graduando el próximo año y, por supuesto, estamos aprendiendo un poco más sobre el cáncer de piel. Mira, antes de que pase, Cifri, con la pregunta que tiene, quería que nos agregara un poquito más, Benjamín. Cuando no hay sol y está lloviendo, que la recomendación es igual, que te pongas filtro solar. ¿Por qué? Explícanos por qué. Si tú dices, pero está nublado, está lloviendo, ¿por qué debo ponerme sol? Incluso cuando está bajo bombillas y lámparas. Claro. Entonces, definitivamente cuando está nublado todavía necesitamos protector solar. El motivo por eso es que aunque nosotros no sintamos lo caliente del sol pegando con nuestra piel, verdaderamente los rayos ultravioletas, que son los rayos que emiten el sol, siguen penetrando a través de las nubes. Entonces, tal vez no lo sentimos tanto, pero existe todavía la penetración. Y lo importante también es saber que si vamos a estar debajo de, como decís vos, de luces y cosas así, también es buena idea usarlos. O sea, nosotros recomendamos utilizar protector solar incluso cuando estemos adentro, cuando estemos conduciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos el cáncer de piel es más común en el lado izquierdo. Eso se debe en gran parte por la manejada, exactamente. Por el sol que nos pega al lado izquierdo de nuestro vehículo. Entonces, el punto es que los rayos del sol y los rayos de luz pueden atravesar muchas plataformas, pueden encontrarlo en muchos lados. Entonces, lo mejor es siempre estar protegido. Benjamín, volviendo a la bronceadera. Tú has oído hablar, porque mucha gente dice, ponte baby oil en la piel, que eso te protege y te da un colorcito bien bonito. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Realmente protege el baby oil o tampoco es recomendable? No, no protege. Y no es recomendable porque lo que hace verdaderamente es que facilita que se queme la piel, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo. Cuando estamos bronceando, estamos quemando la piel. Ay, Dios. Y creo que lo importante es que tenemos que reconocer que el bronceado es, aunque tiene efectos cosméticos que mucha gente aprecian, el bronceado desgraciadamente representa daño a la piel. Y sabemos que si has tenido cinco quemaduras de sol a donde se te caiga la piel, o sea, cinco quemaduras severas de piel antes de los 20, tu probabilidad de desarrollar melanoma son 20%. Entonces, el punto es que cada daño que le damos a la piel verdaderamente nos posiciona en una situación mucho más probable de desarrollar cáncer de piel. Y eso incluye los bronceados. Y yo creo que como sociedad no lo hablamos lo suficiente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos de estos que le dicen tanning beds, estos salones a donde uno va y te ponen con las luces y salís bronceado. Pero incluso sabemos que eso es peligrosísimo. Y nosotros a todos nuestros pacientes que llegan a dermatología les decimos que por favor no vayan a esos lugares, porque esos lugares donde están exponiendo los rayos ultravioleta directamente sabemos que están asociados con cáncer. Entonces, broncearse es más peligroso de lo que pensamos. ¿Hay algún chart por edad, Benjamín, de cómo afecta al sol la piel? Debemos cuidarnos todos a cualquier edad. ¿Pero afecta más fuerte dependiendo la edad, la exposición al sol y los riesgos de cáncer? Sí, esa es una buena pregunta. No conozco específicamente si hay una tabla oficial, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, como decís correctamente, nos puede afectar a todos. Pero lo que vemos es que las personas que tuvieron sol en las primeras fases de su vida, estamos hablando de los 20, 30, 40 años incluso, muchas veces sabemos que tuvieron sol porque tuvieron quemaduras, etcétera, etcétera. Pero ellos van a desarrollar el cáncer de piel hasta que tengan 80, 70 años. Entonces, entre más temprano en tu vida estás recibiendo esta dosis de radiación en tu piel, más probable es que mires cambios en tu piel a una más temprana edad. Vamos a hablar un poquito de tu historia, Benjamín, ya que te gradúas el próximo año de la Universidad de Brown. Todos sabemos, no solo la gran academia, pero el gran prestigio que representa. ¿Dónde naces? ¿Cómo has atravesado la academia para llegar hasta aquí? Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo nací en San José, Costa Rica. Yo soy nicaragüense, a mí la nicaragüense. Viví en Nicaragua, crecí en Nicaragua. Me gradué del colegio Nicaragua. Luego vine a Estados Unidos para empezar mi educación formal. Entonces, estudié en Princeton, en New Jersey. Estudié biología molecular. Ahí fue donde me di cuenta que quería ser médico. Y ahora estoy aquí en Brown estudiando medicina ya en mi último año. Ahorita en septiembre aplicamos a residencias y voy a aplicar a residencias en dermatología. ¿En dónde? En todos los programas posibles. A mí me gustaría quedarme en Brown para hacer mi residencia, pero es muy difícil conseguir un spot. Entonces, hay que aplicar a varios lugares. Mira, mencionas que estudiaste en Princeton, la misma universidad donde asistió la primera dama, Michelle Obama, y la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor. ¿Cómo fue ese proceso ahí? Fue difícil. Fue difícil, sobre todo viniendo de un colegio de Nicaragua donde teníamos recursos limitados. De repente estar en una clase con personas extremadamente inteligentes y trabajadoras y simplemente brillantes. Yo creo que fue un proceso, al comienzo fue un proceso de ajustarse y de entender cuál era mi espacio ahí y saber que tenía un espacio. Intimidante un poco. Intimidante, por supuesto que intimidante. Y yo creo que a través de trabajo duro y humildad puedo salir adelante en ese tipo de lugar, pero es un proceso, no es de un día para otro. Has participado en programas de, se puede decir que de mucho prestigio, en campos de la medicina, tanto en la emergencia global como en enfermedades infecciosas emergentes. ¿Pudieras decirnos dónde fueron estos programas y cuál ha sido tu experiencia? Sí, esos programas han sido todos a través de la Escuela de Medicina de Brown. Uno de ellos, lo de las enfermedades emergentes, infecciosas emergentes, es un programa del NIH. Entonces eso es un grant que les decimos. Entonces prácticamente es una organización que Brown pudo adquirir que nos da dinero para poder hacer investigaciones científicas. Entonces he hecho la mayoría de mis investigaciones a través de eso, sobre todo al comienzo de la pandemia. Y ahora estamos haciendo diferentes investigaciones en diferentes poblaciones. Y el otro proyecto, tuve el proyecto de medicina de emergencia a nivel global también fue en Brown. Esto más que nada fue haciendo investigaciones sobre la educación de urgencias en Colombia. Todos estos proyectos ya los acabamos, es decir, ya están publicados. Entonces la verdad es que Brown me ha dado muchas oportunidades formales de conducir mis propias investigaciones. Me han apoyado económicamente para que esto sea posible. Y también a través de las conexiones con los profesores y los médicos de Brown que me han podido guiar expertamente. Mira, Benjamín, en los últimos meses se está hablando de una enfermedad que para muchos es nueva. Por ejemplo, para mí, la primera vez que la escuché cuando dábamos la nota aquí, y ya que se menciona las enfermedades infecciosas emergentes, la viruela del mono que está pues ahora mismo, que me imagino que ustedes como estudiantes y profesionales de la parte que tiene que ver con la piel, ¿cómo entiendes que se está tratando esta enfermedad? La gente debe temer porque la están asociando a una pandemia ya que se ha propagado por varios países y no hay como un tratamiento para esto. ¿Cómo entiendes que la gente debe reaccionar y si los organismos de salud están haciendo su trabajo? Pues yo creo que en este momento la gente tiene que reaccionar sabiendo cuáles son los síntomas de esta presentación porque sabemos que la viruela del mono se pasa a través de contacto físico, es decir, si yo toco algo que no tiene, me lo pasa. No es respiratorio, no es así que alguien tiene que estar hablando, sino que es algo de contacto físico. Y resulta que la viruela del mono, muchos de los síntomas son en la piel, son estas erupciones que te salen en la piel, que cambian de forma, primero son como bolitas, luego se vuelven más planas. Yo creo que nada más saber cómo se miran estos, porque si vemos eso en una persona que queremos mucho, es buena idea de alejarse de esa persona. Sabemos que el virus no es respiratorio, el virus no, hasta donde sabemos, no está asociado con daño terminal de órganos vitales. Por supuesto, todo es posible. O sea, te puedes imaginar que una infección de cualquier virus en una persona de 80 años, 90 años, es diferente a una infección en alguien de 20 años. Entonces, yo creo que no tenemos la misma urgencia que con el COVID, porque el COVID es una enfermedad que inicialmente, cuando teníamos vacunas, tenía el potencial de destruir tu sistema respiratorio, no puedes respirar y eso es muy grave. No hay tratamiento, si sabemos que las vacunas del smallpox, por ejemplo, son útiles para prevenir la severidad de la infección. Pero yo, o sea, mi hipótesis es que esto va a estar bastante bien controlado, pero sí es bueno informarse, es bueno meterse tal vez en el internet, buscar viruela de mono en la piel, para saber cómo se mira, para poder estar pendiente, si vemos a alguien que desarrolla eso, o si nosotros mismos desarrollamos eso. Vamos a agradecer a Benjamín Gallo Marín, que ha estado con nosotros, estudiante de medicina de la Universidad de Brown, estará graduando ya este próximo año. Esperamos que logres hacer la residencia aquí, Benjamín. Vamos a ver, la tienen que escribir a Brown para que me acepten otra vez. Apojaremos todo lo que esté en nuestra parte. Feliz día para ti. Antes de terminar, 30 a 100 es un mito, la de siempre protege más, cuando hablamos de bloqueadores solares, se me iba a ir esa. Ah, tremenda pregunta. 30 es suficiente. 30 es suficiente. La idea es que si estás, por ejemplo, en una montaña y hay un montón de sol, tal vez es buena idea usarlo más, pero si usas nada más 30 es suficiente. Es suficiente. Gracias, Benjamín Gallo Marín. ¿Vivió en Costa Rica, pero naciste? Nací en Costa Rica, pero yo soy de Nicaragua. Pero soy de Nicaragua. Interesante. Felices todo el día. Suerte, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Se cuidan. Gracias. Gracias. ¡Vamos, Jeffrey! Muy dura. Power 102.1 FM.